Requisitos para trabajar en Reino Unido legalmente Trabajar en el Reino Unido es el sueño de muchos extranjeros que buscan una buena oportunidad laboral. Para tener éxito en la búsqueda de empleo en este país, debes conocer los requisitos para trabajar en el Reino Unido. En este video te indicaremos cada una de las condiciones que debes cumplir para obtener un empleo en este hermoso país. Así que empecemos. Número 1. Visado de trabajo. Los ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea deben obtener un visado de trabajo para poder trabajar legalmente en el Reino Unido. Número 2. Existen diferentes tipos de visados de trabajo dependiendo del trabajo que vayas a realizar y de elaboración del contrato laboral. Los visados más comunes son el Tier 2, General, para trabajadores cualificados con una oferta de empleo, el Tier 5, para trabajadores temporales y el Startup, que es una visa para emprendedores. Número 2. Tener una oferta de empleo. La oferta de empleo en una empresa de Reino Unido te servirá para obtener un visado de trabajo en este país. La empresa contratante debe estar autorizada para patrocinar los visados. Además, es importante que la empresa demuestre que no ha podido encontrar un candidato adecuado en el mercado laboral local. Número 3. Saber hablar inglés. Otro requisito importante para trabajar en el Reino Unido es contar con un buen nivel de inglés. Este idioma es fundamental para comunicarse en el entorno laboral británico y para interactuar con colegas, clientes y proveedores. Debes tener en cuenta que algunas empresas pueden pedir que presentes un examen de inglés como parte del proceso de selección, por lo que es importante que estés bien preparado en este sentido. Número 4. Seguro de salud. Es importante tener un seguro de salud si quieres trabajar legalmente en Reino Unido. Todo residente de este país tiene acceso al Servicio Nacional de Salud, el cual ofrece atención médica gratuita. Sin embargo, algunos visados de trabajo solicitan que los trabajadores extranjeros cuenten con un seguro médico privado. Número 5. Tener el número de seguro social. Es importante que los candidatos para trabajar en Reino Unido cuenten con el número de seguro nacional de este país. Este número servirá para pagar impuestos, acceder a cientos de servicios públicos y contribuir al sistema de seguridad social británico. Si cumples con cada uno de estos requisitos, de seguro tendrás una buena experiencia laboral en el Reino Unido. Esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para ti. Si es así, por favor, no olvides dejar un buen like. Y si tienes alguna pregunta o opinión al respecto, déjala por favor en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video.